Y Cristiano Ronaldo dijo que se siente algo muy especial y positivo en la selección portuguesa. Esto tras la llegada de Roberto Martínez como seleccionador. Dijo que está bien rodeado y preparado para jugar a las órdenes del técnico español. En rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de este jueves, Cristiano analizó los primeros días a las órdenes de Martínez, que ha traído aire fresco a la plantilla, según dijo a los medios. El eterno CR7 también destacó la dinámica que Martínez aporta a los entrenamientos, asegurando que son bien movidos y con pocas paradas, lo cual, dijo él, va de la mano con su estilo de vida. A nivel personal, Cristiano dijo estar feliz de volver a Portugal y que su motivación está intacta. Y el compositor y cantante mexicano Cristian Nodal visitará Venezuela con su tour Forajidos, con el que se paseará por las más importantes éxitos de su carrera. En esta oportunidad realizará dos presentaciones, una en Caracas y otra en San Cristóbal. El popular artista llevará sus Forajidos Tour al país en el mes de junio, cuando se presentará el jueves 8 en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco y el sábado 10 en el Estadio Metropolitano de Béisbol de San Cristóbal, ciudad en la que el intérprete colombiano Jesse Uribe será el encargado de realizar la antesala. Nodal paseará por sus éxitos más importantes y recibió, por cierto, premios Lo Nuestro como Artista Masculino del Año y Canción Mariachi Ranchera del Año en la categoría Regional Mexicano recientemente aquí en la ciudad de Miami. Las entradas para los espectáculos estarán disponibles desde el 28 de marzo para quienes deseen ir. Y en notas un tanto más tristes, Rebeca Jones, actriz mexicana de larga trayectoria en telenovelas, cine y teatro, falleció este miércoles a sus 65 años. Esto a causa de un cáncer de ovario con el que batalló por muchos años. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Fuentes, indicó su publicista Dana Vásquez. La reconocida actriz para quienes siguen las producciones mexicanas tenía cáncer de ovario desde hace varios años y recientemente estuvo hospitalizada debido a complicaciones. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos. Se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público, para el que trabajó toda su vida, agregó el comunicado de la publicista. Y la cantante italiana Laura Pausini se casó con su pareja, el guitarrista Paolo Carta, en una ceremonia civil en la que la hija de ambos, Paola, hizo de dama de honor, tal como lo anunció hoy en la antesala por sus redes sociales. La famosa cantante italiana en su perfil de Instagram, con un mensaje en cinco idiomas, entre ellos español, escribió, hemos dicho sí. Con el post colocó una foto en la que se le puede ver de blanco y tomada de la mano de su pareja. Pausini aparece sonriente con un vestido de raso blanco. La dama de honor, según puede verse en otra publicación, es la única hija de la pareja, nacida en febrero del 2013 y cuyo nombre, Paola, es la conjunción de los nombres de ambos. Bien amigos, y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Noticias EBTV. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.